El grano que se está comprando en Estados Unidos es el grano que le hace falta al país, o sea, no se puede comprar más grano ya. Le estamos comprando casi 18 millones de toneladas, es el pronóstico que hay para este año. Es una cantidad enorme, somos el cliente número uno de ellos. No hay, hasta ahorita no hay ninguna lista de diferentes productos y diferentes cantidades, nada más creo yo que es algo que se sobreentiende, que decirle a México, a ver, ya no compres en Brasil ni compres en Argentina, cómprame todo lo que estás haciendo. Obviamente, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que se los he comentado, el país ha sido invadido de grano americano. Es por eso que nosotros cada vez que cada año batallamos más para vender nuestras cosechas. Pues ni modo que el día de mañana ya no existamos nosotros porque todo el país es grano americano. O sea, creo que el gobierno federal tiene que tener sus programas muy claros, los programas de apoyos para que la industria agrícola siga sobreviviendo, siga trabajando. Y bueno, que consumamos lo que se produce en este país, que fortalezcamos la producción interna, el consumo interno y lo que falta que se traiga de Estados Unidos. Que Estados Unidos te diga, no, que desaparezcan los agricultores de México, ya no quiero que siembren porque ahora me van a comprar todo a mí, pues sería algo muy tonto, ¿no? Es algo que no va a pasar, es algo que no vamos a permitir que suceda. Y como dije, el gobierno mexicano también tiene la obligación y la responsabilidad de tener programas claros para que la gente siga en el negocio, ¿no?